Cerca de 500 choferes se unieron al apagón contra la plataforma Uber, ya que la empresa les cobra hasta el 60% de comisión por un viaje y no hay regulación en este tema, por lo que se ven muy afectados ya que no les queda ni para la gasolina o renta del vehículo. Desde las 10 de la mañana se reunieron los choferes de esta plataforma para pagar la aplicación y así afectar a la empresa y alzar la voz ante estas injusticias, dado que son muy altos los cobros de las comisiones y ahorita como se encuentra la situación por COVID-19, a muchos no les queda nada de ganancia. Brioni Vicente Reyes Aragosa mencionó que últimamente Uber les ha cobrado comisiones excesivas y eso les está afectando económicamente. Empezaron cobrando un 25% cuando entraron y fueron subiendo hasta ahorita llegar a cobrar alrededor del 60% por cada viaje, entonces eso es muy gravoso para nosotros, hay viajes que digamos de 100 pesos nos quedan 40 o 30 y tantos pesos y bueno, con eso no se alcanza a cubrir ya sea la gasolina o los desgastes del carro o para los compañeros que rentan unidades no alcanzan a sacar para pagar la renta de su carro. Comentó que solo el apagón fue de esta plataforma, toda vez que la respuesta de la empresa se basa en los cobros de los impuestos por parte del gobierno federal. Asimismo, esperan que con este apagón vea Uber que está en los socios unidos y así pueda bajar la comisión como era anteriormente. Si no pasa esto, lo siguiente será buscar a los representantes de la empresa o bien a los diputados para que puedan analizar este tema, lo cual les ha afectado de manera grave. La empresa le echa la bolita o la culpa a los nuevos impuestos generados por el gobierno, pero al momento de leer sus explicaciones y hacer las cuentas que ellos nos dicen que hacen, pues simplemente no cuadra, entonces seguimos pensando que es un robo por parte de la empresa. En algunas pancartas y carros se podría leer mensajes como estamos hartos de que nos vean la cara de tontos, plataformas digitales, no tanto descuento, basta ya de los altos impuestos. Alto al impuesto que nos quita Uber, no a los robos de Uber. Asimismo pidieron a los choferes de otras plataformas, como Indriver, de que no estén aceptando viajes tan baratos, ya que también eso les afecta. Si bien fue una manifestación pacífica, salieron en caravana al unirse para después hacer un recorrido por el SAT. Cabe recordar que, a principios del año, el secretario del Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, anunció que luego de cumplir con todos los requisitos, se extendía la autorización como empresa de redes de transporte e iniciaba con el registro de vehículos y socios conductores para la prestación del servicio de la plataforma Uber en Puerto Vallarta. Se tienen contabilizados más de 1.600 choferes hasta este momento por parte del Gobierno del Estado. Con imágenes de Daniel López, CPC Noticias, Brenda Beltrán.